Los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado rindieron su versión en la Fiscalía del Guayas por presunto lavado de activos. Un informe de la UAFE indica supuestas operaciones inusuales e injustificadas que habrían realizado los hermanos al reportar menos ingresos de los reales. Un deslave se registró a la altura de la parroquia Alto Tambo en la ruta que une San Lorenzo en Esmeraldas con Ibarra, en Imbabura. El kilómetro 38 de esta vía quedó habilitado pasadas las 14 horas del jueves 22 de febrero. El nuevo secretario de Inteligencia, Jorge Costa, asumió funciones y mantuvo una reunión con su antecesor, Romy Vallejo, para la transición del cargo. El nuevo titular de la CENAIN estuvo 30 años sirviendo al ejército. El Ministerio de Salud Pública señaló que se han detectado cerca de 30.000 casos de conjuntivitis en el país en lo que va de 2018. La autoridad sanitaria anunció que iba a verificar las provisiones en las farmacias de la Red Pública de Salud.